Anoche cuando estoy maniobrando el auto para salir con un pasajero, veo que frena una moto, aparentemente una Tornado 250, venían dos personas, un masculino y un femenino, y dos motos que se ponen a los laterales como cerrándolo, y bueno, se sienten una serie de detonaciones que parecían, al principio parecían, como cuando suena el escape recortado. ¿En total cuántos disparos? Y yo contabilicé entre tres y cinco disparos. Y bueno, lo único que atiné a ver fue que una chica que empezó a los gritos y un muchacho que se iba tirando para atrás, el que se baja de la Tornado, y escuchaba la grita a la chica que le decía, sentate, sentate, le gritaba, sentate, como si hubiese estado herido. Todos vimos la secuencia, o sea, los que estuvimos más o menos en la zona más o menos lo vimos. Una moto, era una moto grande, color gris, plata, me dio la apariencia de que era una Falcon 400, plateada. ¿La de los delincuentes? La de los delincuentes. ¿Cuántos eran? Mirá, yo contabilicé dos por moto. No podés hacer tres cuadras sin que te roben. La noche salí de Cristianía y me iba a tomar el colectivo porque llego para el Hospital 21 y veo un auto que pasa todo lo que da. Y después cuando llego al hospital me entero que había sido un policía que le quisieron robar acá en Marconi, Ruta 3, le quisieron robar la moto y le pegaron un tiro en el estómago. Ese muchacho que pasó, no sé quién es, que lo cargó en el auto y está bien, el policía. Gracias. Gracias. Gracias.